El Amo dice que no han sido probados. Dice que le conviene que sangren pronto. Hay muchas ciudades de aquí a allá. Ciudades listas para ser saqueadas. Si captura a esclavos, los amos comprarán a los saludables por un buen precio. Y quién sabe, en diez años, algunos niños que envíe pueden llegar a ser inmaculados. Y todos prosperarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Está hecho? ¿Me pertenece? Pindas Luz Azirti Da. Está hecho. Está hecho. Ella tiene el látigo. El látigo es suyo, su ama. Espero ser día... ...al día Zantir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!